y quiero que escuchen aquí también voy a hacer énfasis a esto un poquito dicen que yo me ven como lo peor como la peor como un como la peor y todas esas cosas pero chequen supuestamente si sea o no sea el cuerpo de esa persona si sea esa señora que mostró su cuerpo que es la que se osconde y bla 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 analicen este pequeñito detalle puso una cara de un sticker de en su cuerpo quien se catalogue como una como un ser de lo más bajo y lo más ruido un ser porque ella misma se puso un sticker un logo de un piensan piensa que puedo ser como ella pero pues quien siempre nos ha catalogado tal cual son unos demonios son pues el mismísimo verdad el de abajo el mismísimo del infierno pues es precisamente Janet ahora pues bueno tanto dice que soy que soy demonio o que somos demonios pues si digo que tiene de malo reconocerse a sí mismo pues no bueno que hay con esta con esta imagen en específico con esta cara dice Janet de demonio bueno este híjole si no les gustan mis choros adelante ni un poquito porque bueno ahí les va generalmente en los videos pues digamos que me pongo mis chistecitos locales o sea chistecitos que solamente yo entiendo que solamente pues digamos que lo hago con toda la voz y ventaja pues para mí porque sí después de de hacer el video pues sí luego regreso a ver porque hay veces que ya me di cuenta se empalman tanto los audios de Janet como los míos y pues sí pues tengo que venir a ver a ver si ya 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 no hay ningún tipo de contratiempo y bueno me gusta si les soy sincera me gusta encontrarme con cierto tipo de detalles que como les digo pues solamente o yo entiendo o muy poquitos van a entender y bueno pues esta no fue la excepción sí por supuesto es una cara de demonio pero pues amiga hermana de demonios a demonios hacen eso hay niveles y es que sí bueno el hecho de decirle a una persona pues es un demonio o vino un demonio por mí no significa que necesariamente sea una persona o bueno una entidad mala maligna este por ahí bueno ya saben Xochitl que es la que luego me platica de estos temas alguna vez me llegó a comentar en el caso de Lucifer que Lucifer en sí era un ángel un ángel que digamos que se portó mal quiso por ahí desafiar a Dios y bueno se revela contra él y por eso es que bueno terminan digamos desterrando es un ángel caído y bueno pues es que es cuestión de lógica si hay ángeles que Dios creó que bueno en determinado punto de la historia deciden como tal revelarse y pasarse al lado oscuro bueno pues es que aplica lo mismo en el caso de los demonios claro por muy malos que sean pues habrá uno que otro que sí tal cual diga pues aquí no ahora sí que pues soy la oveja negra de la familia o mejor dicho la oveja blanca dentro de todos los demonios porque pues a mí no me gusta pues yo voy a tener que castigar al malvado castigar a la malvada porque pues aunque esté aquí dentro de pues la maldad pues no no soy tan malo y bueno pues este es el caso de por ejemplo ceros era un demonio que bueno pues a él no le gustaba la guerra él decía pues mejor todos irnos por la santa paz y bueno cuando estaba esta guerra ininterminable entre ángeles y demonios pues precisamente fue tal cual el demonio ceros quien decide cerrar sellar mejor dicho las puertas del infierno pues para tratar de detener la guerra como les digo de ángeles o entre ángeles y los demonios este bueno porque porque también terminan hasta cierto punto desterrando a ceros bueno pues porque traición a los suyos como es posible como es posible que tú que eres un demonio que en teoría pues vienes de la maldad como como te atreves a cerrar las puertas del infierno para que nosotros de alguna manera nos salgamos a luchar contra el enemigo ahora sí que ni de aquí para allá ni de allá para acá como les digo pues claro que se consideró consideró perdón una traición este y bueno así como este demonio pues hay muchísimos más o sea como les digo pues es que es cuestión de lógica si en algún punto los ángeles se han revelado contra dios pues ya sea por por placeres carnales la lujuria verdad sobre todo la vanidad este caer en alguno de los siete pecados capitales pues es lógico que que también de abajo pues también de alguna manera empiezan a ver que que pues hay algo que no vale allí hay algo que este pues no está tan bien que no va de acuerdo a sus convicciones y bueno pues deciden ellos poner su granito de arena de poquito en poquito dice Janet se va llenando el oxigenito pues sí pues sabemos que también existe este mundo de maldad pero pues bueno ellos aplican ellos se aportan por ahí este hay demonios por ejemplo que que bueno castigan a los ladrones hay un sinfín hay un sinfín yo no les podría hablar así aventarme a hablar no sé una hora tal cual de este tema porque la verdad es que estoy muy verde hace poquito leí que fue la historia de Noé 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 y Noel de la balsa no Noé con R Noé es un demonio bueno era un demonio que se enamora de un ángel este un ángel que bajaba por ahí todas las noches a la tierra y por ahí se encuentran viven un tarrido un romance una historia muy trágica este y pues también era un demonio el ángel enamorado como les vuelvo a repetir bueno si estoy muy muy verde pero pues digamos que la esencia la tengo que es pues básicamente pues digamos hay ángeles que pues no los quisieron allá arriba porque pues no se portaron tan bien y también pues a la inversa demonios que pues están ahí pero pues digamos que hacen aportan aportan para hacer de este mundo un mundo mejor para no sentirse tal culpables de haber nacido tal cual demonios este entonces pues bueno partiendo de este punto bueno pues yo si dije yo soy demonio una pues no necesariamente porque me sintiera así pues simplemente es que ya me lo ha dicho tanto Yanet que ya me lo estoy creyendo este y bueno dos si ustedes pueden ver aquí pues sí es una carita de demonio pero ay Yanet mejor tú hubieras quedado calladita como les decía siempre pongo algo algo que que yo sé que pues yo sé que nada más yo voy a saber o muy poquitas personitas van a a poderlo entender bueno quién es este qué es este demonio que dice Yanet que ay no qué mala bueno efectivamente esto es un demonio pero no cualquier demonio porque ya les dije hasta en eso hay niveles ¿cómo se llama? bueno este demonio se llama Namahage donde se origina o de dónde surge la leyenda de dónde más de Japón más específicamente es una zona muy muy pequeñita se llama Akita así como el perrito bueno la raza de los perros no Akita sí en Akita Japón se origina esta leyenda como les digo así es tal cual Namahage o también se le conoce como demonio de río y bueno ¿qué es este demonio? pues digamos que es de los demonios buenos es símbolo de valentía y trabajo ¿qué hace este demonio? que le temen tanto en especial los niños bueno pues se dice que este demonio precisamente busca a los niños malos los niños berrinchudos los niños que no hacen caso los niños que se portan mal para castigarlos y bueno ¿qué hace con los niños buenos? pues los alienta los alienta a seguirse portando pues no igual incluso mejor entonces pues bueno en síntesis ¿qué es el Namahage o Namahage y este bueno ¿qué es? pues sí efectivamente es un demonio que se encarga de castigar a los niños malos así como Janet y alentar por supuesto hacer cada vez mejor a los niños buenos así como todas como todas las gallinitas esperando el maízito ¿verdad? ya por ahí ya contestó ya vi que contestó Tapia así lo voy a decir de cariño Tapia que ya nos hace las gordas entonces y las gordas las picadas este uy no ya me vi pero vámonos por partes esperemos que primero nos den para el maíz y ya veremos después que ya también dijo Amparame gran señor que ya quiere pozole entonces pues bueno a ver a ver cuánto nos donan a ver cuánto maíz nos dejan pero este pues sí alentar como les digo a pues a los niños a las niñas buenas a que sigan siendo mejor cada día este y pues bueno eso es lo que hace este demonio en sí pues yo vuelvo a lo mismo sí pues estará muy es de los malos pero pues digamos que hace acciones buenas para hacer un poquito menos malo pues yo la encuentro parecido no sé no sé si ese sea el nombre correcto les soy sincera no lo sé anduve buscando pero no no encuentro bueno mi abuelita me decía el viejo del chirrión que es el viejo del chirrión bueno para quien ubique estas danzas que hacen por ejemplo a la virgen o a los santos por ejemplo a San Judas Tadeo que ya próximamente el próximo mes para ser precisos por ahí que es del veintitantos verdad este día de San Judas Tadeo bueno afuera de las iglesias para los que no son de México hacen danzas les voy a dejar aquí un pequeño videíto aquí de hecho están danzándole tal cual a San Judas Tadeo este bueno pues sean parte de nuestras tradiciones verdad quien es el viejo del chirrión con que me asustaban a mi vieja chiquita que me decían pórtate bien o va a venir el viejo del chirrión yo le tenía pánico a estos se los voy a marcar aquí a estas dos personitas me encantaba todavía la fecha me gustan mucho las vestimentas esos plumajes esa tablita que al final tocan del eso uy no me encanta digo nunca aprendí a danzar este no está dentro de mis planes verdad de vida de danzar pero si lo disfruto mucho en donde en Albuquerque también hace pues ya varios años fui y también tienen unas danzas muy parecidas pero yo no he visto o sea a excepción de de Japón Japón perdón con con este demonio demonio de río y el viejo del chirrión vean aquí está el muchacho trae como un látigo una cuerda y amarrada con un palo y bueno mientras va caminando perdón esta esta danza este pues bueno el viejo del chirrión va ahí asustando a todo mundo pasa y da el chuca en el piso no este por lo menos a mí me asustaban con eso ándale pórtate mal ahí viene el viejo del chirrión este yo cuando veía danzar les digo me gusta pero yo no podía ver al hombre este con el chirrión ahí en la mano porque la verdad es que me daba muchísimo miedo por eso les digo pues por lo menos yo lo lo asemejo con las costumbres de nosotros así tal cual como pudieron ver en este caso el viejo del chirrión también tiene un aspecto pues híjole de malo de malvado porque porque pues la intención es esa meter hasta cierto punto miedo es lo malvado es entonces pues bueno en el caso de namahake pues es prácticamente lo mismo claro son demonios pero hasta cierto punto hacen el bien así que bueno ahora ya saben por qué utilicé específicamente este gif porque pues ya sabemos que está el demonio pues el que es un poquito más rojito que tampoco es demonio bueno sí sí es pero no no en la connotación que quiere Janet llevarlo ni bueno tampoco el el demonio o bueno el diablito este moradito el riendo se huele enojado no no aplicó todo iba con cierta alegría ventaja porque pues sí como les vuelvo a repetir el namahake pues es un demonio por lo menos para mí muy especial este porque pues por ahí ya ya tengo varios este añitos de conocer su historia así como le he dicho a esta cínica desvergonzada que es una comijo porque realmente lo es bueno pues también sabía en sí a qué se refiere este gif es no es un icono verdad un emoji perdón y pues bueno les acabo de decir que así como hay demonios pues digamos que se hacen buenos o que hacen buenas obras pues también hay ángeles como ya lo vimos en el caso de Lucifer y algunos otros más que deciden pues de alguna manera revelarse ante Dios pues bueno vamos a seguir escuchando a Janet porque pues ella dice que es un ser lo que es su reflejo solamente se refleja piensa que yo soy igual que el león o el demonio es de su condición si analizan ese pequeñito detalle los piensan que uno también lo es ¿por qué? porque lo único que tienen es lo único que saben y lo único que piensan entonces yo digo ah porque si esa persona se cataloga como un entonces piensa que todo el mundo lo es y pues si digo no me había catalogado como tal quien le pone título o quien me pone mejor dicho el título de demonio pues es precisamente esta mujer también Jessica entonces pues bueno digo ah pues igual y tienen razón pero pues no cualquier demonio ya les había comentado por eso fue que decidí agregar a este demonio de río ahora pues sí ¿por qué? pues porque hay que venir a educar hay que venir a reprender a las niñas berrinchuras nalga para prontas este que otra mira más también infieles ¿por qué no? ahorita se los voy a enseñar porque este horribles horribles de todo a todo porque pues ya la acabamos de escuchar dice si ella pone ese icono pues es porque ella se siente así ella se cataloga de esa manera vamos a seguir escuchando y pues ahorita ahorita vamos ahorita les explico y si de verdad lo piensa se siente así pues es que yo creo que cuando son ese tipo de situaciones quien te lo debe de decir son a las personas que has ayudado que se han sentido bendecidas que han sentido que tú eres una divinidad pues yo les puedo decir yo soy la santa la buena la hermosa o sea la todo pero pues de qué me sirve si todos los demás opinan lo contrario bueno pues así Janet yo les juro les prometo mis amigos mis vidas mis corazones que si estoy enferma aunque diga todo lo contrario las evidencias médicas bueno ella lo dice si y eso que tiene algo de aplaudible o tiene algo de fundamento no quedan palabras así puede decir ella que es no sé santa maría inmaculada de la Yaneta de las Hernández las hermes bueno pues queda ahí en palabra y bueno yo tengo una inquietud muy muy grande sé por ejemplo que en el caso de los oídos y la nariz son partes del cuerpo que nunca dejan de crecer por eso entre más grande la persona más adulta pues sí más grande va a tener la nariz los oídos por eso el Buda no este pero yo no sé si la boca también aplique y lo digo en serio porque como que se le está colgando el labio no sé si tenga por ahí algún tipo de problema si se le está inflamando en una de esas se le está llenando también de agüita de colagenito de bebé o no sé qué le está pasando que últimamente le veo el labio como que un poquito más colgado de lo normal ahí no sé quien quien pueda asesorarme informarme en relación a esto si es normal o si también los labios con el paso del tiempo crecen que no creo pero pues si alguien sabe el dato no sean malitos avísenme como una persona elegida por bueno tú no sé si te sientas así y pues que ella se siente una persona elegida porque por Dios verdad porque pues no puede decir Dios como tal en Facebook porque se lo quitamos este pero bueno pues ella yo también me puedo sentir una persona elegida sin embargo bueno yo creo que para ser la consentida pues debemos de tener algún yo creo no sé a título personal que debemos de tener alguna cualidad alguna característica algún don incluso que ella dice que tiene el don de que dijo ay no ni me acuerdo fíjense tan ridículo se escuchó que ni me acuerdo pero pues si debes de tener algo especial que tiene esta mujer de especial que se pone a chillar que engaña a las personas que miente todos los benditos días para obtener ganancias monetarias que miente pues a sus seguidoras a su familia incluso a su esposo le mintió diciéndole que no salía cuando por supuesto que lo hacía diciéndole que uy las decepciones amorosas cuando era ella quien terminaba corriendo a los hombres para meter al segundo o al tercero en turno eso es lo rescatable porque pues híjole si por este tipo de de situaciones Dios decidió elegir esta mujer porque no me elegí de a mí que yo estoy un poquito menos peor porque nosotros somos elegidas por el creador por estar simplemente por el hecho de estar aquí y ahora ah bueno ya corrigió todos hemos sido elegidos por el creador y creador perdón y sí o sea todos sin excepción sino no estaríamos tal cual aquí en este mundo terrenal entonces por lo tanto pues Janet eres una más del montón no te sientas especial porque por supuesto que no lo eres yo sí me siento como no es la palabra correcta divinidad sino una persona este de amor una persona de fe una persona este corrijo no porque me decía hay divinidad no 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 como una persona de amor de fe de lucha entonces yo sí me catalogo así yo sí soy así yo me creo así prefiero mil veces ser una persona así que ponerme yo yo se los porque puedo jurar y besar porque a mí de verdad el tema de solo un sticker o este simple hecho en Halloween esas cosas que no me gustan o el disfraz simplemente disfraz o el nombre con eso es como tenerle un respeto un temor porque es algo con que no te quieres mezclar y pues ya la vieron jurando en vano que pues el sticker y que el respeto al mismísimo de abajo bueno no es al mismísimo de abajo ya les platiqué ya les comenté aquí son muchísimos demonios no no te confundas Janet hazna ignorante ponte a estudiar ponte a leer porque no no hay solamente uno para empezar verdad y luego bueno para terminar ella dice que bueno un sticker dice mucho y ella respeta porque pues no vaya a ser la de malas que ella es una mujer de amor y de fe bueno también dijo que se sentía tocada por Dios Padre y San Pedro y todos los ángeles y los arcángeles así que está un poquito más sobre pues los demás los demás mortales ustedes no saben yo tengo una condición por lo tanto soy especial ante los ojos de Dios y bueno pues híjole lo que pasa que aquí pues yo no sé a ver ustedes me ayudan a comprender un poquito mejor la situación quiero entender que una mujer una persona cualquiera que sea el caso de fe es porque está allegada a las creencias ya sea religiosa cristiana la religión que profesen pero bueno el hecho como les digo de ser de fe pues es porque vas a acatar tal cual pues la palabra de Dios en tu vida y en la de los demás por lo menos las que estén cercanas vas a actuar pues tal vez si con respeto con amor con decora porque no respetar en una de esas pues los los mandamientos porque no verdad no cometer pecados pues simplemente recordemos Lucifer este que por ahí instruye o alienta a otros ángeles a que se rebelen en contra de Dios y bueno porque que pasa esto bueno ellos dicen pues nosotros tenemos libre albedrío podemos hacer y deshacer eso es la principal también que fue pues si se llenaron de lujuria ya sabemos las perversidades que puede cometer el ser humano en las relaciones carnales este pues ya sabemos que no no podemos pensar de esa manera el hombre fue hecho para que procreara al lado de la mujer digo basándonos en el lado tal cual literal de a como nos dice la Biblia o como está estipulado lo que nos dice la palabra de Dios y bueno también otra pues la vanidad verdad principalmente y no lo hablo por mí porque la verdad yo si soy bien vanidosa pero pues dice Janet que ella si es una mujer de fe por lo tanto pues debería de no debería de presentar este tipo de características como les digo vanidad este lujuria libre albedrío pues no como como si eres una mujer allegada a Dios bueno pues yo quiero que entonces me expliquen como una persona que se escandaliza tanto por un sticker que ya les expliqué el pues el el contexto el contexto y de lo que significa realmente ese sticker bueno vamos a ver vamos a dar un repaso por algunos tiktok obviamente no son todos porque tiene demasiados pero pues vamos a ver ¿dónde estabas anoche? responde bueno pues aquí la vemos aparte de loca esquizofrénica ante todas Janet cotorrea cotorrea bueno aparte de pues estar muy temperamental pues a ella se le hace muy gracioso este pues hacer un tiktok haciendo alusión pues al maltrato cualquiera que sea el tipo aquí pues realmente es de la mujer hacia el hombre vean nada más con qué gusto se le da el hacer este tipo de de contenido pues ella dice que con esto vende bueno pues adelante pues que hubiera pasado si hubiera sido Rafiter que hace el tiktok no pues ya maltrato animal ah no perdón maltrato a una persona con discapacidad no como apoyo a la mujer ¿verdad? pues yo creo que el maltrato es maltrato punto sea de niño para adultos sea de hijo para padres de padres para hijos de sobrinos para pías como sea al final del día es maltrato como les digo pues esta señora haciendo alusión al maltrato ¿y qué nos dice la Biblia? pues bueno según yo dice que el maltrato no se puede tolerar en ningún tipo de su forma no sé a menos que ya hayan cambiado la la Biblia que es el Nuevo Testamento y ya digan todo lo contrario pero pues al menos hasta donde yo me quedé me decían me decían me informaban que quien ejercía abusos tendrían perdón que ser responsables ante Dios y no no valía pedir perdón ¿por qué? porque lo estaba haciendo con toda conciencia con toda alevosía y ventaja entonces pues bueno ¿qué pasó aquí Janet? pues no no trae un sticker de diablo no trae un sticker de demonio pero pues al final del día pues por supuesto que te estás burlando de Dios porque al menos una mujer de fe como ella dice que lo es pues no debería de estar haciendo este contenido pero bueno vamos a ver el siguiente su matrimonio aunque su marido era el mismo demonio tenía el hombre un poco de margenio ella se quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría bueno pues aquí tenemos ve nada más la... ay no Dios mío por favor no traigas imágenes raras a mi cabeza pero bueno en primer lugar ¿qué está haciendo Janet? pues sí también haciendo alusión a la infidelidad al adulterio y pues hasta donde yo me quedé pues sí también era un pecado un pecado contra el sacramento ¿cómo? ¿cómo vas a desear a la mujer o al hombre de tu prójimo? no, 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 no eso no se puede eso no aplica en este pues con Dios Dios Padre eso no lo tolera eso no lo permite y bueno claro que se considera una injuria perdón contra pues obviamente Dios ahora bueno hasta donde tenga entendido también lo que es el adulterio es equiparable perdón con incluso el robar o sea para Dios es lo mismo el que robes a que te metas con el esposo de tu amiga de tu amigo de tu primo ¿verdad Jessica? de tu prima o qué sé yo este de tu cuñada incluso este pero bueno pues aquí ¿qué pasó Janet? aquí ¿qué hizo Dios? se tapó los ojos se tapó los oídos para que para no estudiar no para no escucharte porque pues bueno una mujer de fe no debería de estar haciendo estas cosas no debería de estar alentando ahora bueno a mí me parece muy extraño que dice que le ha devuelto la alegría y se ríe y pone esta carita pues sí hace alusión también a que pues ya tiene relaciones carnales porque recordemos recordemos perdón que las hermanas Hernández Aceves pues ya sabemos que eso se les da muy bien y con es con lo único con lo que están contentas entonces pues a mí se me hace muy extraño que Janet ponga esta cara cuando habla de que un hombre le devolvió la alegría es decir pues le dio el placer carnal y bueno pues vean la carita de felicidad de Janet a lo cual yo me pregunto ¿será esta cara que le pone a Rafita colagenito bebé cuando decide hacerle el favor cuando le cobra por ahí el Xbox cuando le cobra los tenis el pantaloncito nuevo ¿será que así? ¿que así le pone esas caras? ay Dios mío amigo hermano ponle una servilleta ponle la toalla algo porque híjole no la verdad es que ay no yo nada más de imaginármela ya me dio cosita no ahora imagínense ahí en vivo y a todo color no 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 pues bueno cada quien disfruta y pone las caras que más se la acomoden pero amiga hermana no esa no es una cara que te invitaría a seguir pecando vámonos a uno más ¿por qué no? ahora y aunque todavía no se me quita la flojera yo no les voy a contar nada porque estoy desvelado y no voy a trabajar 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 ¿qué me decía Janet de los íconos y de ponerse caras extrañas? pues bueno vamos a a traerlo de nuevo ¿qué no dijo? que como se pone uno es como uno se siente como uno se identifica ¿qué será esto? el monje el moco el monje moco una gárgola un duende un ogro ¿qué será? ¿cómo es que se identifica Janet? y que conste que estoy utilizando sus mismas palabras no estoy diciendo que sea así bueno al menos yo no la considero así pero pues ella ya se puso ahí el filtro en la cara pues supongo que así se debe de interpretar a sí misma ahora bueno pues también está haciendo alusión por ahí a una situación muy especial ella ya sabemos que es una inútil dicho por su propia madre pero pues de alguna manera está incitando está haciendo alusión al no trabajar y pues bueno hasta donde yo sé a Dios pues yo no sé si le guste eso porque pues desde los inicios desde tiempos remotos díganme quién cosechaba y en el en el jardín en el jardín del Edén quién cosechaba quién sembraba quién trabajaba pues ahí las tierras obviamente pues Eva Eva y Adán Adán y Eva por lo tanto claro que Dios pues digamos sabemos que el trabajo sí o sí es una responsabilidad que nos lo dio él aquí tienen con qué vivir órale pónganse a trabajar porque pues flojos aquí huevones no queremos y entonces como porque esta señora está incitando a que las personas no trabajen porque esta señora incluso no trabaja y bueno de Rafita con la genita bebé hablamos ¿verdad? ¿por qué? porque de alguna manera están sobrepasando los deseos los designios de Dios Padre a tu perro lo vuelvo mi gato y que conste que quien dijo que como se ponían los filtros es como se sentían pues aquí la vemos de gata ¿qué más? ahora bueno de nuevo haciendo alusión a las relaciones carnales ¿verdad? pues la lujuria a todo lo que da porque pues ya sabemos que así es Jeanette de nada pronta y sobre todo pues haciendo alusión ahí al pecado no desearás la mujer de tu prójimo la mujer o el hombre ¿verdad? también de tu prójimo ¿qué dice Jeanette? pues si yo quiero te lo puedo quitar con la mano en la cintura pues entonces ¿de qué se trata? digo porque pues si Dios tiene contemplada ahí a Jeanette entre entre sus principales guerreros pues amigo hermano ¿y yo qué? yo tengo muchísimos menos detallitos y pues bueno a Jeanette también ¿verdad? decirle pues acuérdense que los ángeles también los los destierran del cielo también hay ángeles caídos que los mandan allá con el mismísimo de abajo por portarse mal así que aguas Jeanette porque pues en una de esas me vienes a hacer compañía acá abajo si me entiendes con ¿qué hablo con el? uh sí el de allá yo no puedo decirlo completo porque es algo con que son como cosas muy profundas muy oscuras muy cosas muy peligrosas muy feas así son los hombres todos son iguales pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo y con una guitarra poquito a poco te coge y 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 te toque y te hace una canción insisto insisto y ay señor adiós padre esto está permitido o sea esto si se lo permite a ella o por qué conmigo y si con él ella no ahora vean la cara ay Dios mío aquí está haciendo alusión de cuando le hacen el acto carnal ahora entiendo por qué Rafita con la genito bebé se hace del rogar ay no qué estrés estarla viendo una toalla de un trapo ahí en la cabeza tú no quieres mezclarte con eso pero si tú te catalogas y te pones simplemente un sticker y tú sientas que eres lo peor eres lo peor nada más entonces vas a ver a la gente como lo peor no pero yo no yo sí soy amor, lucha y fe y también soy una persona no me checo y sí aunque dices aunque dice Gris aunque dicen que aunque tenga yo la saturación así y es que no es tanto así sino la sangre la sangre y el lato pero cuando siento que me falta lo no me duele la nuca me duele mucho la nuca mucho mucho acá atrás me duele lo que te debería de doler es la conciencia cínica desvergonzada háganme ustedes el bendito favor que dice que bueno no importa que el oxímetro marque una oxigenación normal porque pues también hay que decirlo siempre que que ha este mostrado sus mediciones por ahí en cuanto a oxigenación pues está en valores normales entre 90 94 97 muy raras veces al 100% porque no aún con la oxigenoterapia es muy poco probable que cualquier ser humano pueda oxigenar oxigenar perdón al 100% claro ahorita ya no le queda de otra más que decir no no es que que dice que este pues es que pues es que que les digo es que que dice que no que sí que no que yo que ah no ya me acordé es que sí el oxímetro marca oxigenación dentro de los parámetros normales o que se pueden considerar normales pero no 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 yo no le hago mucho a eso mucho caso a eso yo si siento dolor en la nuca es porque ya tengo la oxigenación baja bueno pues entonces para qué carajo los científicos los inventores ingenieros y demás pues hicieron un oxímetro unas oximetrías incluso con que te duela la nuca hay para que a quien le duela la nuca ya sabe vaya y póngase oxígeno a unos 3 4 litros por minuto porque pues híjole anda bajo en oxígeno dice es que no no es aquí en el oxímetro sino en la sangre bueno tal cual lo dijo Farad y luego se ofende no no le llega el oxígeno al cerebro porque pues simplemente no calibra no estudia lo vuelvo a repetir asna ignara que se ponga a estudiar antes de decir tanta perdón incoherencia bueno que revisa el oxímetro precisamente el nivel de oxígeno que transporta la sangre ya les había comentado la sangre fluye por todo el cuerpo o sea es digamos bombeado por medio del corazón pero pues básicamente pues es la misma sangre la sangre llega es como un camioncito ya lo habíamos comentado un camión que llega a los pulmones deja los residuos que en este caso es el dióxido de carbono y bueno recoge lo nuevo material nuevo que es el oxígeno tal cual y se lo lleva a todo el cuerpo como porque te va a doler la nuca si te falta el oxígeno no lo que debe de presentarse en sí pues es más bien dificultad para respirar porque pues obviamente no te está llegando el oxígeno que requiere tu cuerpo principalmente también la cianosis que es este color azulado moradoso en tus labios porque ayer precisamente lo comentamos el cuerpo empieza a desconectar partes del cuerpo que no son tan vitales para empezar a pues sí a racionar este el oxígeno tal cual que tiene que ver la nuca no es como que ya no tengo o sea imagínense ya no tengo este suficiente oxígeno deja de mandarle oxígeno al cerebro los labios como quiera que siempre se los hemos visto igual a janet esos con que janet tenga unos labios rosas un rojo carmesí con eso estamos del otro lado desconecta el cerebro evidentemente no les había comentado o sea de los órganos principales pues es el cerebro es el corazón son los pulmones yo creo que es lo último que se te va a desconectar antes bueno primero se te hacen morados los dedos los de los pies los de las manos obviamente la boca este incluso llega el punto en que de plano el propio cuerpo te desconecta te va a desmayar les ponía ya hace bastantito tiempo el ejemplo de los niños cuando los niños se privan así les digo cuando los niños se privan que hacen berrinche y entonces es tanto el coraje que tienen que dejan de respirar yo no sé si tengan algún caso por ahí alguna vez mi amiguita Sachito dijo que sí ella con su hermana este pero bueno llega un punto en que los niños se desconectan se desmayan se ponen morados o sea la boca súper morada no se mueven llega un punto en que el mismo cuerpo dice sabes que estás haciendo mucho berrinche te puede dar algo te voy a desconectar se desmayan tienen un ligero desmayo y ya y ahora sí que están relajados que el propio cuerpo hace pues lo suyo el respirar mecánicamente bueno pues ya regresan un poquito más tranquilos como porque te van a mandar un dolor a la nuca yo no conocí ningún caso ahora que que estuvo el buicho con pues con estas faltas de oxigenación yo yo no escuché a ningún paramédico que llegara por allá atender a personitas de gravedad o que llegaran las personas de gravedad a los hospitales de urgencia y que lo primero que dijeran es a ver alto ahí no no le tomen oxigenación no le pongan ese oxímetro señor señora dígame le duele la nuca ok perfecto le duele inmediatamente a terapia intensiva esta señora le falta oxígeno o sea en qué cabeza cabe y me dicen que esta es la persona que tiene un don que esta es la persona que se cree pues tocada por Dios Padre y por todos los arcángeles como por qué a razón de qué de ser mentirosa pues espérenme tantito déjenme entonces empezar a inventar santitos en una de esas pues ya me subo con Janet así que es evidente que está mintiendo y sobre todo es evidente que este video desde el día de ayer por supuesto que se lo retiré bueno no se lo retiré ya se lo reporté por qué porque sigue dando información falsa de salud yo vuelvo es que híjole de verdad que y discúlpenme sea repetitiva pero por ejemplo vamos a suponer una persona que tenga hipertensión pulmonar que no lo sepa que si se siente mal que tiene mareos que tiene desmayos que la boca se le ponga incluso morada las yemas de los dedos se le pongan morada las uñas y que diga híjole me siento súper mal pero no todavía no me duele la nuca no 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 yo creo que ando bien a Janet que ya le detectaron que tiene un diagnóstico tan fatalista resulta que ella dice que el oxímetro pues no pasa nada o sea eso es lo de menos que lo importante es que si te duele la nuca es que debes de subirle el oxígeno no pues me voy a esperar de verdad que no tiene conciencia el nivel de irresponsabilidad que está haciendo aquí en la plataforma en las plataformas porque ya se fue a tiktok y pues ahora pide que por cierto de nada de nada una florecita gracias por la flor de nada a ver si latina que me busque y me bloquee a ver de que perfil pero que le eche más ganitas porque no le está echando las suficientes ganas ayer le gané algunas cuantas florecitas un elotito nada más un elotito pero la verdad es que no me quedé porque no le está echando ganas y yo no voy a desperdiciar mi dinero a mi mire así pero que le echen ganitas y verán como suelto dinerito así desganada no pues no no se merece ni ni 50 centavitos ahí le voy a decir a la hermana que si le pasa el 1.50 porque no no se merece la monedita del tiktok entonces bueno pues volviendo al tema este pues es evidente que ya le reporté este video por información falsa de salud aquí nada más les estoy agregando un pequeño fragmento esto que está diciendo del oxígeno pero de ahí se descoció o sea de ahí dio datos que la verdad es que no no son nada creíbles sobre todo no son nada comprobables y de nuevo Janet pues haciendo gala de su evidente condición para victimizarse no un ratito más y nos va a salir como madame porque pues ella tiene el don el don de qué de mal informar el don de qué de mentir y que la gente te crea bueno ahí sí hay que darle ese punto a su favor pero pues bueno es información falsa de salud sí o sí y por supuesto que es un contenido que no debería de estar en Facebook ni en ningún lado así que bueno pues esperen próximamente que les diga les avise que este video pues ya también se eliminó por otro lado el día de ayer también volvió a resubir ayer o antier no me acuerdo el de su cita médica cuando va al Instituto Chávez ahora a que a que le sacaran sangre me parece que fueron exámenes de laboratorio este lo volvió a resubir pues aunque le ponga sus estrellitas cuántas veces le voy a decir que no es por derechos de autor por supuesto que está mal informando le duela le pique le cale le moleste y también desde el día de ayer pues ya hice los respectivos reportes así que bueno pues vamos a ver quién se cansa más a mí me divierte no sé a ellas ¿verdad? pero pues no me toma más ya les había dicho dos minutos tres minutos en hacer el reporte los datos ya los tengo porque pues básicamente es un copy paste del reporte anterior con el de ahorita y pues el de ahorita le voy a poner una notita más una leyenda porque pues esta señora no entiende y pues voy a regañar a papi facebook papi facebook pues que anda con esta señora le acabas de quitar el video por infringir normas y ya lo volvió a subir pues entonces ¿de qué se trata? pues no sé igual y podría haber unas represarias aún un poquito más duras más severas hacia la página de Janet pero pues bueno hay que le siga subiendo lo que se le antoje por mí no hay problema no hay que le siga subiendo Gracias.